Sosa, sálvate, soy yo, sosa, sálvate, tengo triste el corazón. Cada mañana mido a la tercera, que él me ama como lo amo, sosa, sálvate, soy yo. Sosa, sálvate, tengo triste el corazón. Sosa, sálvate, sosa, sálvate, que él me ama como lo escucho. La 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 A propósito, anoche me entrevisté con Vanessa ¿Para qué? Quería hablarme de ti ¿Qué te dijo Vanessa? Habló del fracaso de su matrimonio Y de la serenidad que le proporcionaban sus encuentros contigo Esos encuentros terminaron No eran culpables, pero podrían llegar a serlo Quería saber además si en tu vida hay otra mujer ¡Llegas retrasada! Hay que irse al cumpleaños del jefe Y le fui a comprarse regalito para eso Sí, un regalo para el jefe Otra manera de comprar a don Ángel No fue idea de ella, sino de America Ella conoce la fecha del cumpleaños del jefe Y se le ocurrió hacerle un regalo entre todas Pero se lo encargaron a Rosa Así que entiéndelo, Malena No es un regalo de Rosa, sino de todas las vendedoras ¿Sabes lo que está buscando con el jefe y todavía la defiendes? ¡Es el colmo! No olvido que un día me hizo un gran favor ¿Me acompañas a la juguetería? Eh, no, todavía no ¿Pero no querías conocer a Rosa? Sí, pero antes debo pasar por la parroquia Bueno Ángel Sí ¿Lo pensaste? ¿Y qué le contestaste a Vanessa? Que yo no sabía si había en tu vida otra mujer o no Que llevamos buena comunicación Pero eres bastante reservado Para esas cuestiones ¿Tú qué me dices? ¿Existe otra mujer? Tampoco yo lo sé ¿Qué sí? ¿Pensé qué cosa? Anoche me atreví a darte algún consejo ¿Estarías dispuesto a que Rosa García fuera tu esposa? ¿Suena ridículo? No, no Suena peligroso El amor suele traer riesgos Sobre todo en los hombres más maduros ¿Vas a recordarme nuevamente que cumplió 50 años? Tú sabrás A veces tenemos la edad que no merecemos Si te sientes joven Quiero vivir, Manuel ¿Y qué has hecho hasta ahora? Desde que murió Mariana Simplemente sobrevivir Bien Te veo luego en la juguetería, ¿eh? Sí, no iré tarde Hasta entonces Hasta luego, señor Amalia ¿Sabes lo que está pasando? Sí, padre Manuel ¿Tienes miedo? No, padre Rosa García es incapaz de lastimar a nadie No es eso lo que temo Temo que mi hermano se lastime a sí mismo Es que es la mejor corbata que puede haber encontrado en todo México Ay, una vez me regalé una corbata a mi novio Ajá Me hizo devolverla porque no le gustó Ajá Ay, pero ¿tú qué tienes, Violeta? ¿Un novio o una enfermedad? Bueno, pues Hay que entregarle el regalo al jefe, ¿no? Ah, Clara de huevo, hija Yo creo que no podemos ir todas Así es que Como tú fuiste a comprarla, pues Debes entregársela tú Híjole, se va a deponerme contento, vas a ver Sí Es que está padre ¿Nos cuentas que te lo puedes decir? Sí Hola, Ricardo Hola, ¿dormiste bien? Con tranquilizantes El doctor Castillo está muy contento Porque aquí pronto vas a mejorar Y nosotros también, por supuesto ¿Supiste que Rosa vino a verme? Sí, me lo contó Leonela Indignada ¿Y cómo se le ocurrió a Rosa hacerte esa visita? Yo la mandé llamar ¿Para qué? Señora Creo que tengo buenas noticias para usted Buenas noticias ¿Cuáles son esas buenas noticias, doctor? Buenos días Buenos días, señor Buenos días ¿Alguna novedad? Se agotó el artículo 228 Bien Repóngalo Encárguese usted, Manrique Sí, señor Y felicidades por su cumpleaños, señor Gracias ¿Quién se va a parar su beso? Ay Sí, bueno Ya lo saco Ya, hija Ya voy, ya voy Señorita Malena ¿Qué? Este Yo te pedí al señor de la huerta que me reciba Es para entregarle su regalo Al señor de la huerta no le gusta que le interrumpan cuando apenas llega Después se lo entregarás Ricardo Ya no soy la que era antes Como Dulcina Como Leopoldina Yo era feliz con la maldad Y mi desgracia Me dio tiempo para reflexionar Fuimos muy injustas con Rosa García Es una pena que lo reconozcas demasiado tarde No No, aún no es tarde Lo sería si ya te hubieras casado con Leonela Pero Falta la última firma de tu divorcio Rogelio Rogelio me lo dijo Rosa y tú Aún podrían ser felices Yo le aconsejé a Rosa que no permita Que otra le robe tu amor Que luche Que luche hasta el final para reconquistarte Candida, yo también tengo algo que decirte Esta noche me entrevisto con Rosa Ricardo Se lo mandé pedir Y acepta recibirme Ay, bendito sea el cielo Ricardo Que esta sea tu salvación Mi salvación solamente no, Candida La salvación de los dos De Rosa y mía Entonces, doctor ¿Hay esperanzas? Yo diría algo más que esperanzas Casi la certeza de su curación Sí, pero ¿cuándo? Bueno Hemos esperado durante un buen tiempo Tengamos un poco más de paciencia Puede estar segura de que usted Volverá a caminar Suena peligroso Suena peligroso Adelante Con permiso, señor ¿Qué pasa, Malena? La vendedora García quiere verlo Ah, ella Sí Como es su cumpleaños Dice que le quiere entregar un regalo Que pase Que pase Sí Enseguida, señor Rosa García Puedes pasar Con permiso, señor Adelante, adelante Con permiso, jefe Adelante, Rosa Muchas felicidades Su cumpleaños, jefe Gracias Gracias, Rosa Ay, este Le traje este regalito Rosa, pero ¿Para qué te molestaste? No, ni se queda Si el regalo no es solamente mío Pero también es de mis compañeras De las otras tres vendedoras A ver si le gusta Ábralo Ándele, ábralo Bueno Nos costó 30.000 del águila Entre las cuatro, claro Hola, jefe ¿Le gusta? ¿Sí? Claro Claro, Rosa Muchísimo Es que Nunca había tenido una corbata así ¿Verdad que sí? Bueno, te queda clara una cosa La pagamos entre las cuatro Pero yo la escogí Pues Hiciste una magnífica elección Hijo Tienes un gusto Exquisito La verdad es que Es que no me la imaginaba Ay, jefe No me gusta el vendedor Me la vendió con unas ganas De veras Porque cuando me la dije yo ¿Interrumpo? No, no, no Para nada Pasa, Manuel Pasa La señorita es una de mis vendedoras Y me estaba entregando esa corbata Un regalo muy personal para mi cumpleaños Rosa, él es mi hermano Ay ¿Cómo, pero ¿Un padrecito? Encantado, hija Rosa, no está prohibido Tener un hermano sacerdote No, no, no Don Ángel Lo que pasa es que Como uno cree tanto en Diosito Y luego pues ve un cura Pues se impresiona a uno Ay ¿Para de ustedes le gusta La corbata esta Que le regalamos a Don Ángel? Se la escogí yo Para su cumpleaños Sí Sí, es muy bonita Bueno, claro Usted es que va a tener De corbata Si nunca se las pone Ah Perdóneme No, no ¿Por qué perdonarte? Si has dicho la verdad Ángel Espero que la estrenarás Cuanto antes ¿Eh? ¿Eh? Sí Sí Naturalmente, claro Pero yo que tú Me la ponía ahora mismo ¿Eh? Ay, sí Ay, sí Jefe, póngasela A ver cómo te queda Porque una cosa es verla en la mano Y otra es verla puesta No Sí, por favor Está bien, está bien, está bien, está bien Sí Claro Yo te ayudo ¿Me ayudas? Sí, claro Por favor Es que es difícil, ¿verdad? Hacer las nuditas No, no, no sé Yo hace tiempo Con estas es un poco más fácil el nudo Sí Sí, sí Claro, como Sanchita Esta ya la tiramos ¿Verdad? No, no Déjala para alguna ocasión Es muy seria No, importante No Ya a todas Margaritas le queda Hola, padre ¿Te prefieres ver bien? ¿Todo bien el nudo? Sí, sí, sí Sí, por supuesto Mira, cuando salgas a la calle Vas a llamar la atención Sí Sí No, padre Ajá Mira, me voy a mi chamba Porque tengo que trabajar Con sus permiso Para decirte Sí, pasa, pasa Ay, que don Magira Que de verdad es verdad Que la gente lo va a mirar mucho Porque está bien padre la corbata Llama mucho la atención Sí, sí, claro Qué bueno que le gustó Me encantó Con permiso Manuel, Manuel, por favor No hay derecho Esa corbata Manuel, Manuel, por favor Esto es un regalo elegido Con la mejor de las voluntades De verdad Sí Bueno, ya, ya, ya Dejemos la corbata Dime, ¿qué te pareció, Rosa? Bonita Llena de vida Y con una chispa muy linda en los ojos Bueno, pero apenas hablé con ella un minuto Así que eso es todo lo que puedo opinar Pero si una vez la sentaste a tu mesa Vuelve la invitada Y podré ampliarte mi opinión Y con la gente